La actividad, hablando con el profe, me dice que usted no necesita enviar la actividad a parte de su trabajo. Esa actividad, usted cuando la realiza, le toma un pantallazo. Y cuando le toma un pantallazo, o le toma una foto, ya la envía completa con la guía. Entonces, no tiene que enviar dos correos, sino que solamente usted llega, hace la guía, hasta el punto número cuatro. Y luego, cuando ya va a ser la actividad número cinco, le toma el pantallazo, se lo adiciona al correo que va a enviar y envía un solo archivo, un solo correo. ¿Listo? ¿Sí les queda claro? Sí, señor. ¿Sí les queda claro? Ah, bueno, muy bien. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para que tratemos de entender un poquitico lo que habíamos visto. Yo también les tengo algo diferente al final de la clase para que nos demos cuenta de alguna dificultad que yo capté, sobre todo el año pasado, y que yo quiero que este año no se repita. Bueno, lo que yo sí entiendo es que con esta dificultad, yo no creo que sean muchos, dirán que yo por qué estoy resolviendo esa duda tan trivial, tan simple, que como se ve, pero de verdad la tengo que hacer porque la vi varias veces. Es increíble que uno vea una situación de esas, pero pasaba. ¿Listo? Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Y tenemos aquí la presentación que vamos a ver el día de hoy, ¿ok? Bueno, entonces voy a mover por aquí la barra para poder arrancar con la presentación. Bueno, entonces vamos a hacer un repaso porque nosotros la semana pasada hayamos comenzado con los números naturales. Entonces mirábamos que los números naturales son los que permiten contar elementos. Fue el primer conjunto numérico que se desarrolló por la raza humana para poder contar. Aquí, por ejemplo, veíamos qué era lo que contaban. Contaban ovejas, su ganado, contaban bultos de productos que tenían, contaban también áreas, dependiendo de cuántos espacios que estos que tenemos aquí cabían en algún espacio en particular. Entonces también contaban áreas. Luego veíamos algunos ejemplos también de cómo estos números naturales se aplican en la actualidad. Porque no solamente pues es en la antigüedad, uno puede decir, bueno, los números naturales se vieron en la antigüedad. Sí, pero también se vieron en este momento. Y los ponemos para acá, por ejemplo, para contar. Dice, más de 44 mil alumnos inscritos en el plan de inclusión educativa. El número que le identificó este por celular, el número de su tarjeta de identidad. También se ve para medir. Aquí, por ejemplo, podemos medir volúmenes, podemos medir longitudes y áreas. Y aquí podríamos comparar, podemos comparar uno es mayor que el otro, el otro es menor que el otro. O incluso podríamos decir que son iguales. Aquí, por ejemplo, esta zapatilla es más pequeña que esta. Entonces, esta es menor que esta. Y así compara uno. Por eso dice uno que el tres es menor que el cinco. Y aquí tenemos que mil quinientos sesenta y dos con respecto a mil novecientos sesenta y dos. Entonces podemos decir que mil novecientos, perdón, mil novecientos sesenta es mayor que mil quinientos sesenta y dos. Entonces también se vieron para comparar. ¿Viste? Bueno, veíamos cómo operamos la operación de suma o adición. Empezando, por ejemplo, aquí con la suma. Entonces, cuando arrancábamos con la suma, así nos apareciera en este sentido, de manera horizontal, la colocábamos de manera vertical, que era mucho más fácil para sumar desde las unidades, las decenas, centenas, unidades de mil, unidades de diez mil. Entonces, en ese caso, es que se colocan en una debajo de la otra, pero identificando cada uno de esos espacios. Entonces, unidades, decenas, centenas, unidades de mil, unidades de diez mil y las que pueden seguir, pues, ahí en adelante. Entonces, así es como los colocamos y los alineamos de esa manera. ¿Listo? Mira que también en la, en la suma, incluso usted puede colocar un número menor y aquí usted puede colocar un número mayor. Pero teniendo en cuenta que estas son las unidades de mil y estas son las unidades de mil. Tres mil, cinco mil, para que de ocho mil. ¿Listo? Bueno, veíamos las, las propiedades principales de la suma. Aquí tenemos que se pueden intercambiar estos números, pero nos da el mismo resultado. Y con la asociativa miramos que podíamos asociar los números de diferentes formas y, sin embargo, nos daban el mismo número. Entonces, por eso lo llamamos asociativa. Incluso usted podía tomar aquí el treinta y unirlo con el veinte. O sea, aplicando la conmutativa y podía sumar este veinte hasta acá. Entonces, sería treinta más veinte más doce y haría lo mismo. Entonces, aquí solamente estoy mostrando dos formas de cómo se pueden asociar los números en la suma. ¿Ok? Bueno. Y aquí también ya tenemos entonces la sustracción. En la sustracción sí hay algo muy particular. Que tenemos solamente dos elementos. Para que me dé la diferencia. Minuendo y sustraendo. Pero en la operación de suma de los números naturales, el minuendo tiene que ser obligatoriamente mayor que el sustraendo. Porque si no es mayor, no me da un resultado que esté dentro del conjunto de los números naturales. Entonces, esta operación se justifica debido a estas operaciones que nosotros tenemos aquí al lado derecho. O sea, uno puede decir que setenta y cuatro menos cuarenta y cuatro es igual a treinta. O que setenta y cuatro es el resultado de treinta más cuarenta y cuatro. O que setenta y cuatro menos treinta es igual a cuarenta y cuatro. Entonces, miren que los tres números se complementan en el momento de uno hacer una prueba de una resta. Entonces, también mirábamos cómo podíamos plantear situaciones problemáticas para resolver con estas operaciones de suma y resta. Entonces, aquí teníamos un problema, lo llamábamos problema dos. Yo solamente decía que habíamos trabajado con el problema uno. Entonces, el problema uno nos indicaba acá una situación. Esa situación dice que Álvaro le regaló al primo Jorge un ordenador que costó 147 euros. Entonces, aquí nosotros tenemos... Pero no le escuché a nada. No se le escuché a nada. Tiene el micrófono aplicado. Tiene el micrófono aplicado. Cuando lo silenciaron a usted. Para que no me silencien a mí. Chicos, por favor, escuchemos. Es que están hablando, Jorge, espera un momento. Es que están hablando mucho y hay unos como que tienen el micrófono abierto. Dale, dale, profe. Dale, listo, ya puedes seguir ahora. Bueno, perfecto. Entonces, aquí es como uno intenta plantear esas situaciones para solucionar problemas utilizando la suma y la resta, teniendo en cuenta el orden o el planteamiento que nosotros tenemos para resolver las preguntas que nos hacen. Entonces, por ejemplo, aquí las preguntas que nos hacen al respecto. ¿Cuánto dinero le ha sobrado? Entonces, esa pregunta en final nos dice que... Dos. Creo que me están pidiendo una... Control remoto de pantalla, no sé por qué. Bueno. Entonces, aquí nosotros nos decía que el precio del ordenador menos 866 es el precio del móvil, que era lo que nos decía acá. 1,347 euros y un móvil que le costó 866 euros menos que el ordenador. Entonces, mire que ya nosotros tenemos una situación que involucra una sustracción. Ya de una vez nos dice menos. Luego, si tenía 2,000 euros para pagar, ¿cuánto dinero le sobró? Entonces, mire que el planteamiento es este que nosotros teníamos acá. Es muy simple, muy sencillo. Está también en las guías este tipo de planteamiento. Entonces, me decido que vuelven y lo revisen y verá que no es complejo. Y por eso encontramos aquí el resultado de lo que nos sobraba en ese momento. Bueno. Entonces, hoy vamos a ver las fracciones. Las fracciones, de todas maneras, son un conjunto de números que indica una parte o una porción de una unidad. Me explico. Vamos a mirarlo con este numerito, con esta figurita. Imagínense que eso es una torta. Eso es una torta. Y digamos, esta torta está partida en 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos. Está partida en 6 pedazos. Y conforme usted va a hacer una fiesta, entonces usted tiene 5 invitados y con usted 6. Entonces, por eso la torta la va a partir en 6 pedazos. Usted se va a comer el pedazo rojo. Como usted se va a comer el pedazo rojo, Entonces, ese pedazo rojo tiene que tener relación con qué tanto se parte la fracción y qué tanto usted toma de esa fracción. Y lo mismo, las fracciones que quedan. Entonces, miremos. La parte de arriba se llama numerador y la parte de abajo se llama denominador. El numerador nos dice cuántas reglas. O sea, usted tiene una torta y la parte en tantos pedazos. ¿Cuáles? Es lo que usted llama denominador. Indica en cuántas partes está dividida la unidad. Mire que aquí la unidad está dividida en 6 pedazos. Entonces, por eso el denominador iría abajo. Porque ese es el que nos indica en cuántas partes se dividió la unidad o se dividió la torta. Y el numerador nos dice cuántas vamos a tomar. Entonces, si yo tomo la parte roja, que es la mía, porque yo soy del anfitrón de la fiesta, yo voy a comer primero mi pedacito, muy mal hecho, pero digamos que así va a ser. Entonces, mire que usted toma una parte. Por eso el 1 está arriba. Y 6 está abajo, que es el que nos dice en cuántas partes se dividió la unidad. ¿Y cuántos pedazos quedan? Pues quedan 5 pedazos. Mire que están en azul, por eso lo identifico en este sentido. El 6 sigue estando abajo. ¿Por qué sigue estando abajo? Porque es el denominador y es el que nos indica cuántos pedazos están partidos. Y aquí están los 5 que todavía quedan. Los invitados todavía no han llegado seguramente, entonces todavía no se los han comido. Entonces, esa es la definición. Y ojalá tengan esto muy presente, que siempre, 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 el número de abajo es el que nos indica los pedazos en que se partieron la unidad. Y los de arriba, los que usted se comió o le dejo a los invitados, o sea, los que toman. ¿Listo? Bueno, vamos a ver ejemplos de fracciones. Aquí mire que tenemos una torta, ya la tenemos circular y la tenemos partida en 3 pedazos. Pero solamente tengo señalado un pedazo, el azul. Como tengo señalado un pedazo, entonces por eso este número es 1. Pero como la torta está partida en 3 pedazos, entonces el 3 va abajo. Aquí también, mire que el 3 va abajo. Ah, pero me comí 2 pedazos. Listo, aquí están los 2 pedazos. Los 2 pedazos que se comió y ahí está el 2. Si ya esa torta no se divide en 3 pedazos, sino en 6 pedazos, pero usted se va a comer 5 pedazos, el 5 es el que queda arriba. Y el 6 es el que me indica en cuántas unidades partió la torta. Pero no todas las tortas son así como las que veíamos anteriormente, que era un hexágono o esta que es un círculo, sino que también puede ser un rectángulo. Entonces aquí nosotros tenemos un rectángulo y este rectángulo está partido en cuántos pedazos? Vea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedazos. Por eso es que el 8 está abajo. Es el que nos indica cuántos pedazos tomen. Ahora, bueno, cuántos pedazos, perdón. En cuántos pedazos los partí. Ahora le voy a decir cuántos pedazos tomé. Tomé 5. Como tomé 5, entonces señalo 5 colorcitos aquí que es el que nos indica la cantidad que tomé de esa fracción. ¿Listo? Bueno, ahora fracciones equivalentes. Las fracciones equivalentes nos indican igualdades. X viene de la palabra igual. Por eso uno cuando habla de que hay que ser equitativo, o sea, hay que ser para partir igual. Valente pues viene de valor. O sea, realmente las dos palabras que combinan equivalente significa valor igual o igual valor. ¿Cierto? Ahora vamos a ver cómo se identifican las fracciones equivalentes. ¿Qué nos dice? Estas fracciones representan la misma porción de la unidad. O sea, el todo. Ahora, imaginémonos otra vez que nos vamos a comer una torta. Si nos vamos a comer una torta, pero usted no tiene tanta hambre, la parte en dos pedazos y se come solamente uno de esos pedazos, se come un medio. O sea, se come la mitad de la torta. Entonces, ¿y ve? Ahí usted simplemente se comió la mitad de la torta. Pero si usted la parte en cuatro pedazos y se come dos, se está comiendo dos cuartos. Pero mire que estos dos cuartos son exactamente iguales a decir un medio. Entonces, se come aquí la mitad porque se come un pedazo, pero aquí se come dos pedazos, pero también se come la mitad de la torta. Entonces quiere decir que un medio es igual a dos cuartos. Y si la partimos en ocho pedazos, igual. Usted se puede comer cuatro pedazos de ocho se come cuatro octavos, pero igual se está comiendo la misma media torta. Entonces, por eso, estas tres figuras, estas tres figuras que nos indican fracciones, nos dan la certeza de que son fracciones equivalentes porque indican la misma porción de la unidad. Entonces, por eso se llaman fracciones equivalentes. ¿Listo? Bueno, ahora, ¿cómo encontrar fracciones equivalentes de una fracción dada? Entonces, vamos a mirar que hay formas de poder encontrar esas fracciones. Una de ellas son dos. Vamos a ver la primera. La primera se llama amplificación de fracciones. Entonces, en la amplificación de fracciones, hay que multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número. Entonces, ¿cuál es? Digamos que tenemos un medio. Y vamos a multiplicar por dos. Si yo hago eso, tengo que multiplicar abajo y arriba por el mismo número. Entonces, mire que ahorita nosotros mirábamos que dos cuartos era igual a un medio. Claro, y esta es la razón. Uno por dos, dos. Y dos por dos, cuatro. Entonces, mire que yo con un número multiplicando arriba y abajo de la fracción, encuentro una fracción equivalente, pero tengo que multiplicar por el mismo número. Aunque aquí me dice dos. ¿Sí ve que aquí me dice dos? Realmente, realmente hay que multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Si usted solamente lo hacía abajo o lo hacía arriba, comete un error grande. El otro método se llama simplificación de fracciones. En la simplificación de fracciones, ya no multiplicamos. Vea, se divide el numerador y el denominador por el mismo número. Ya dividimos, no multiplicamos. Entonces, miremos que si yo tengo seis, perdón, cuatro sextos y lo voy a dividir entre dos, la división tiene que ser exacta para el cuatro y para el seis. Si usted me dice que va a ir aquí por cinco, no le da ni por el cuatro ni por el seis. Tiene que dividir por un número que me divide exactamente el cuatro y el seis. Entonces, aquí tomamos que cuatro dividido dos es dos y seis dividido dos es tres. Entonces, cuatro sextos es una fracción equivalente a dos tercios y un medio es una fracción equivalente a dos cuartos. Usted mire que ya tenemos las dos formas de encontrar. ¿Cómo encuentro más fracciones? Usted puede decir, no, es que yo el un medio lo voy a multiplicar por tres aquí y abajo. No, es que voy a multiplicar un medio por diez. Entonces, multiplica arriba y abajo. No, voy a multiplicar un medio por veinte. Entonces, multiplica arriba y abajo uno por veinte y dos por veinte. Y así va encontrando todas las fracciones que usted quiera. Puede encontrar las fracciones equivalentes que quiera simplemente multiplicando. Pero aquí, un en el dos, tiene que tener claridad que la división tiene que ser tanto para el numerador como para el denominador. ¿Listo? Bueno. Suplemento de multiplicación de números enteros y este es aquí donde yo les decía que les tenía que contar esto. Cuando nosotros vamos a multiplicar y aquí nosotros tenemos una multiplicación de dos números, dos números horizontales. Tenemos tres mil, cuatro mil trescientos dieciocho y dos mil trescientos veinticinco. Estos números los tenemos que colocar de manera vertical. ¿Listo? Se ponen así. Mira que voy a diferenciar este número que es el que me va a multiplicar por colorcitos. Pues como para que se vea más, más, más didáctico y más, más práctico para ustedes que lo puedan identificar. Te voy a multiplicar primero por el cinco. Entonces vea, cinco por ocho, cuarenta. Pongo el cero y cuatro. ¿Cierto? Ahora, cinco por uno, cinco. Más cuatro, nueve. Cinco por tres, quince. ¿Sí o no? Pongo el cinco y llevo una. Y cinco por cuatro, veinte. Y le sumo dos. Usted me da, perdón, y le sumo uno que llevaba y me da veintiuno. Entonces ya tenemos veintiún mil quinientos noventa en la multiplicación del cinco por todo este número que tengo acá. Ahora, viene lo que yo les digo. Usted tiene que tener que en cuenta que esto se hace de manera escalonada. Entonces, el otro número que multiplica, que en este caso sería el dos, ya usted no va a colocar el valor aquí debajo. Lo va a colocar aquí, debajo del nueve. Entonces, ahí vea, dos por ocho, dieciséis, llevo una. Dos por una, dos y una, que llevaba tres. Dos por tres, seis. Y dos por cuatro, ocho. Usted me da ocho mil seiscientos treinta y seis. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que hay que colocar uno así debajo del otro a partir del espacio que dejó. Luego el tres, ya pues no voy a hacer toda la multiplicación, que simplemente voy a colocar el valor que me daba doce mil novecientos cincuenta y cuatro, que es la multiplicación del tres por todo este número. Y el otro es el dos por todo ese número que como ya lo teníamos aquí en el dos, nos da ocho mil seiscientos treinta y seis. Aquí también este dos, pues nos da ocho mil seiscientos treinta y seis. Pero mire que hay que tomar ese ángulo, esa diagonal, dejando esos espacios. Vamos a mirar. Esos espacios como se ve. Ah, bueno. De todas maneras, cuando usted ya tiene estos números, cuando usted ya tiene estos números, tiene que hacer una operación de qué? ¿De qué? De suma. Aquí ya es una suma. Pues esta suma tiene que tener estos espacios libres. Debajo del cero no hay nada. Debajo del seis no hay nada. Y debajo del cuatro no hay nada. ¿Listo? Cuando usted ya suma, entonces cero, cero, nueve más seis, quince, llevo una, cinco más tres, ocho y cuatro, doce y una que llevaba trece. Pongo el trece y llevo una, dos, o sea, uno más uno, dos, más seis, ocho, más cinco, trece, más seis, diecinueve, pongo el nueve y llevo una, entonces diez y una, once, veinte, veintitrés, llevo dos, llevo dos, dos más dos, cuatro, más seis, diez, pongo el cero y llevo una, uno más uno, dos, más ocho, diez. Entonces, este es el procedimiento de multiplicación, muchachos. Ahora, ¿Por qué yo quería mostrarles esto? Porque de aquí en adelante, además, tiene que seguir multiplicando mucho, con todos los conjuntos numéricos, no, no lo dude, con todos los conjuntos numéricos, tenemos que operar esto, ¿Listo? De esta manera, cuando vamos a hacer multiplicaciones. Ahora, ¿Qué era lo que estaba pasando? Que los estudiantes estaban haciendo esto. Entonces, no dejaban este espacio, que yo les dije que había que dejarlo acá, y simplemente sumaban acá. Entonces, claro, imagínense, aquí me da por el orden de un millón treinta y nueve mil trescientos cincuenta. Mira qué número tan grande, un millón treinta y nueve mil trescientos cincuenta. Mientras que aquí me dice que cincuenta y nueve mil ochocientos dieciséis. Si eso fuera plata, es mucha la que se pierde. Y usted sabe que el conocimiento ahora es plata. Entonces, haciéndole caso a un comercial que hacen, por ejemplo, de Antioquia, esta forma de multiplicar es falso. Así no se hace. Esa no es la forma de multiplicar. Y por favor, cuando hagan esos procedimientos, tengan en cuenta esto, cuando empecemos a ver mucho más de lleno, esa multiplicación. Esto no está en la guía. No está en la guía, muchachos. Pero por eso lo puse como suplemento. Ya algo de más que yo quería, que yo quería que ustedes otra vez relacionaran, porque de verdad, ya uno pasará a sexto, pues al grado sexto, primero y a séptimo. Venir uno a toda una primaria y hacer uno este procedimiento, hacer este procedimiento, hay ahí como unos vacíos entonces grandes. Y yo espero que no los tengan. ¿Listo? No vayan a tener esos vacíos. Bueno, lo otro es que el punto cinco, el punto cinco, ya saben que cuando lo realizan, le tomen una foto. Le toman una foto y me lo envían al correo. Y eso ya sería toda la clase de compañeritos, la clase que les tenía preparados para el día de hoy. Voy a dejar de compartir y le voy a dar pie al compañero que ya sigue con su intervención. Profesor, yo ayer lo envié así, pero ya hoy termino de mandar la guía. Listo, perfecto. Pero entonces la cuestión es que me lo envíen un solo paquetico. Tranquila, que yo los que enviaron antes, no hay problema, no hay problema. Yo trato de identificar quién me lo envió. Pero ahora la gente es completo. Listo, muchas gracias. Profe, profe, profe. Sí. Dale. Espera, la actividad dos en las sumas que están ahí debajito acá. Vea. Vea la cámara mía. Sí, sí, te veo. Te veo. Vea, acá, en esta actividad, en ese punto no da, no da exacto, porque iba un 12 y entonces yo veo. Tranquilos, compañeritos, mire, vea, muchas veces cuando uno está digitando operaciones, uno a veces las tiene listas y cuando las va a digitar a veces pasa algo, pasa algo, pudo haber que decidido que se me pasó un número o algo así. Yo de todas maneras reviso los procedimientos porque yo no califico el bulto. De todas maneras reviso los procedimientos y en el debido caso de que usted tenga toda la razón, yo le doy la razón a usted y si yo estoy equivocado, tranquilo, que yo me, me, me da culpa. O sea, yo mismo entonces me doy la culpa, si es así, tranquilitos. Lo que pasa también es que ahí habían unos puntos aparte en esas lecturas y cuando lo copiaron a la guía, esos puntos aparte se juntaron, entonces cuando se juntaron se perdió el sentido de muchas de las cositas que habían ahí. Entonces, tranquilo, como entiendan el proceso, yo se los califico en esto. Y yo ayer echando cabeza. Bueno, tranquilos, tranquilos muchachos, como entiendan el procedimiento, yo se lo tengo. Porque si yo se lo tengo, yo en ese sentido no puedo ponerle malo a usted, me pongo malo a yo mismo. Sí, profe. Listo. Pero no es perfecto. Pero no es perfecto, tranquilos muchachos. Profe. ¿Qué hay? Yo tengo una pregunta. Profe, la multiplicación de ahorita está mal. Yo la revisé dos veces, amor. Esa sí la revisé muy bien porque se la ha sido mostrada. La rectifico como cinco veces y me da otro resultado. Es que eso es lo que pasa, muchachos. Muchas veces, yo la rectifiqué tanto porque cuando volví, la miré, cuando volví, la miré, me di cuenta que tenía un error. Había puesto un cinco en lugar del primer tres cuando era trescientos y algo, trescientos noventa y algo. Y era un cinco, era, y había puesto un cinco. O sea, en esas cosas yo sí trato pues ahí de, como les digo, en el copiar las guías es lo que pasa en esas cosas. Pero tranquilita, tranquilita que yo vuelvo y repaso también esa operación. Sí, de pronto usted también tiene razón. Tranquila que si usted tiene razón, yo le doy su razón. Pero, yo tengo una pregunta. ¿De qué, de qué punto? En la actividad tres y en la actividad cuatro. Ah, bueno, espérese que, que esas actividades las van a complementar los, los docentes que, que tienen relación con respecto a esa actividad. Listo. Ah, profe, yo también le tengo una pregunta a usted. ¿Qué es la matemática? Por eso, ah, mira, esos otros puntos son parte de la guía, pero yo no los desarrollo, desarrolla el profesor que tiene que ver con emprendimiento y los desarrolla el profesor que tiene que ver con informática. Profesor, es una de las fracciones. Ah, es que usted me dijo de otro, bueno, en las fracciones, ¿qué? Cuénteme. La actividad tres en cuatro. En la actividad tres el cuadro. Sí, el cuadro. En la última dice, un padre de la tercera parte de su herencia a su hijo. Está incompleto. A ver, un padre da, la tercera parte, dígale da, dígale da, en vez de de, dígale da. ¿Listo? Da. Profe, la tercera parte, ¿puedo responder eso? Sí, un padre, no, pero ¿cómo la responder? Es que ya está, que también tiene que desarrollar la guía. Un padre da, da, quítele el de y póngale da, da, la tercera parte de su herencia de su hijo. ¿Listo? Estos son letricas que se pierden ahí. La actividad cuatro. ¿Cómo? En la actividad cuatro el punto dos. Ah, no, es que la actividad cuatro, por eso, compañerita, la actividad cuatro. La actividad cuatro. La actividad es simplificar para acciones. Por eso, compañerita, yo soy el profesor de matemáticas y yo en este momento les puedo justificar la actividad uno y la actividad dos. Los otros docentes que nos acompañan, ellos le explican las otras actividades. ¿Listo? Nada, bueno, gracias, profe. Con gusto. Profe, si no, que lo que usted dijo de mandar la actividad cinco, pues se le toma un pantallazo y no que la actividad cinco es de copiar en el cuaderno porque era de emprendimiento, de copiar quince necesidades básicas y organizarlas en los grupos del mercado. Ah, entonces sería la actividad cuatro, pues que es la de la actividad cuatro, entonces, donde estamos ahí. Bueno, eso. Entonces eso también se pone, se puede pegar completo en la actividad y enviarla como un solo paquete. ¿Listo? Muy bien. Listo, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dale. En la actividad cuatro. No, mi vida, pero por eso sobre las fracciones. Tienes que esperar a las fracciones, que es la actividad dos. Tiene que ser muy claro lo que están preguntando compañeros. Tiene que tener claridad. La actividad cuatro, ahí están. ¿Qué pregunta tienes ahí? Lo único que tiene que hacer es que usted, en la actividad cuatro punto uno, usted tiene dos puntos, A y B, tiene dos fracciones. A cada una de esas fracciones usted le tiene que sacar una fracción equivalente. Una fracción equivalente utilizando el método de amplificación de fracciones. O sea, a la A, o sea, tres cuartos, le saca tres fracciones. Y a la B, dos quintos, le saca también tres fracciones. O sea, que en realidad, ese punto uno de la actividad cuatro son seis fracciones. Y el punto dos también son seis fracciones. Porque al 12, 18, le saca tres fracciones simplificando fracciones y a 36, también le saca tres fracciones. O sea, que ahí debería tener usted seis fracciones. seis fracciones en total. O sea, que la actividad cuatro usted me entrega doce fracciones. ¿Utilizando cuáles? El método de fracciones equivalentes de amplificación y con el otro de simplificación. ¿Listo? Está bueno, pero muchas gracias. Listo. Perfecto. Bueno, entonces ya lo dejamos con los profes que tienen que intervenir con respecto a las actividades de la guía que corresponden. ¿Cómo fue el doctor? ¿Listo? Bueno, profe, le cedo la palabra. Listo. Gracias, Jorge. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Bueno, buenos días. Vamos a apagar todos los micrófonos y vamos a escuchar sobre la actividad para que les quede lo que tienen que hacer. Bueno, entonces en la parte de tecnología informática estamos hablando todo lo referente al Google Drive. ¿Quién me dice? Uno solo, por favor, va a levantar la mano qué sabe o qué es Google Drive. ¿Para qué se utiliza el Google Drive? Para hacer tareas. Para leer formatos, profe. Bueno. ¿Quién más? Para cargar los documentos. Para cargar documentos. Muy bien. ¿Quién más? Para cargar archivos y portáticos. Para almacenar archivos. Para almacenar archivos, para compartir documentos. Muy bien. Para organizar. Para descargar. Bien. Los documentos. Bueno, listo. Ya participaron ahí. Ya entonces cerramos de nuevo los micrófonos y escuchamos. Bueno. Entonces, todo eso que ustedes acaban de decir es muy cierto. Para todo eso nos sirve el Google Drive. Y la idea, la idea es que ustedes aprendan. Por favor, apaga el micrófono. Cuando te lees de la palabra puedes hablar. Entonces, todo eso que ustedes acaban de decir es muy cierto. Y la idea es que ustedes aprendan a manejar y a utilizar el Google Drive. Todos como tienen su correo, los que tienen correo de Gmail tienen el Google Drive. Y los que tienen correo de Homemade utilizan el OneDrive. Pero todos vamos a tratar de tener el correo de Gmail. De hecho, en la institución nosotros ya tenemos la suite de Google. Entonces, en la suite de Google todos van a tener un correo electrónico de Gmail. Bueno, en la actividad les pedí que ingresaran a Gmail, crearan una carpetica, hicieran un archivo y lo descargaran como documento de Word. Me imagino que algunos lo hicieron, de pronto algunos tienen dudas, entonces ahora les voy a mostrar cómo se hace. Primero les voy a hacer una pequeña presentación, les voy a mostrar aquí una presentación sobre lo que es Google Drive. Y ya cuando miremos esa presentación entonces vamos a mirar en la plataforma lo que tenían que hacer. Les voy a compartir acá la presentación. un momentito. Profe, qué pena hacer esto que así la persona tenga un dispositivo que no es Android es lo mismo. No, por ejemplo, si tú tienes iPhone es iOS, pero igual puedes utilizar los correos de Gmail y todo eso, pero ya pues en lo que son iOS si traen por defecto traen el Google Drive de una vez. La gente, ¿yo cómo lo hago? ¿Usted qué tiene? Pero no tanto como Google Drive en Jair, te complemento y qué pena. Sí, lo que pasa es que iOS tiene, la nube de iOS se llama iClub. Sí, iClub, por eso es diferente. Ustedes descargan el Drive perfectamente y desde su correo lo pueden manejar. Lo pueden manejar. Entonces, si tienes iPhone ya sabes que es diferente. Por ejemplo, iOS automáticamente casi todos los celulares que tienen el sistema operativo de una vez traen al Drive ahí. Pero si ya tienes iPhone ya sabes que tienes que utilizar el iClub y si tienes tu correo simplemente de tu correo utilizas el Drive que no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos a mirar esta pequeña presentación. Entonces, vamos a mirar lo que es Google Drive. Marisol, ¿qué? ¿Tordé qué? Marisol, por favor, nos va a leer acá. Sí, Marisol, queremos escuchar tu voz. Pues yo no sé leer. ¿Cómo que no? Entonces, ¿usted cómo está en séptimo? Yo no sé qué va a leer. ¿Qué va a leer? Profe, yo quiero leer. No, va a leer Marisol. Marisol, por favor, la escuchamos. Bueno, Marisol, no, no, no pudo leer Marisol. Marisol. Marisol, Marisol. por favor, no lees. Sí, señor, ya. Está retrasado, que no sale. devolverla para primero. Bueno, vamos a escuchar, por favor, todos apagamos, todos apagamos el micrófono, por favor, y vamos a escuchar apenas Mariana. ya, 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 ya. Sí, ya. Es un conjunto de herramientas a disposición de Google para facilitar la vida diaria de quienes necesitan producir al amanecer y acceder contenido en internet. permite compartir archivos con otros usuarios, con colaboración en tiempo real, así como el intercambio de mensajes y comentarios de forma sencilla e intuitiva entre los colaboradores. Bueno, entonces, Mariana nos acaba de leer, pues, como esa definición de lo que es Google Drive. ya saben que entonces el Google Drive lo que nos permite es facilitar la vida de las personas y que nos permite compartir archivos. ¿Cómo compartimos esos archivos? En tiempo real. Isabel Arias, nos lees acá. Google Drive nos permite. Lo que haya saliendo lo vas leyendo. Isabel Arias. Google Drive nos permite almacenar. Gestionar. Editar. Compartir todo tipo de archivos en la nube. Bueno, entonces, si ustedes miran, Google Drive nos permite hacer todo eso, almacenar información, gestionar esa información, editar y compartir todo tipo de archivos en la nube. Entonces, ya saben que cuando ustedes les hablen, por ejemplo, de internet, les hablen de Google Drive, todo eso quiere decir que esos archivos están en la nube. La nube es todo lo que nosotros subimos a internet. Juan Felipe, va a leernos las ventajas. Juan Felipe. Leernos las ventajas. Juan Felipe se perdió. Alice. Alice Alessandra, nos puede leer las ventajas. Se acabó el uso de Paint Drive, CD u otros dispositivos de almacenamiento. Intenta con esto. Toda la información se guarda en tiempo real en tu cuenta de Google. Gratis hasta 5 GB de almacenamiento. Soporta muchos tipos de formatos, imágenes, videos, documentos, audio e incluso documentos de Microsoft Office o Open Office. Herramientas de gran utilidad para el trabajo personal, profesional o académico. Es multiplataforma, PC móviles o tablets. Bueno, entonces, todas estas ventajas, miren, la ventaja más importante es que todo esto es gratis, todo esto es gratis. Es multiplataforma, ¿por qué? Porque lo podemos utilizar en el computador, lo podemos utilizar en el celular, lo podemos utilizar en la tablet. Cuando nos registramos por primera vez o cuando tenemos Google Drive, nos dan un almacenamiento de hasta 15 GB de almacenamiento. Y lo más bueno es que ya no tenemos que utilizar una memoria, un CD o un disque para guardar la información, porque ya todas las vamos a tener en la nube. Entonces, podemos crear sus carpetas y guardar su información en la nube. Sebastián Aguirre, ¿qué incluye Google Drive? Léenos, por favor. Lo más interesante de Google Drive no es el servicio de almacenamiento de archivos. En sí, sino todo el conjunto de aplicaciones que ofrece en forma gratuita, gratuita, a personas físicas o a bajo precio para empresas. En el mismo lugar se puede acceder a las siguientes herramientas. La va leyendo, por favor. Gmail. Uno de los clientes de Gmail más populares de Internet. Documentos, editor de texto similar a Microsoft Word. Hojas de cálculo, editor de hojas de cálculo como Microsoft Excel. Presentaciones, editor de presentaciones de diapositivas como Microsoft PowerPoint. Hangouts, servicio de chat con soporte, más audio, video y compartir pantalla. Agenda, organizador y compromisos y tareas personales. Contactos, organizador de contactos y correos electrónicos. Muy bien. Entonces, esa era como la presentación de lo que es el Google Drive. Ahora vamos a mirar. Vamos a mirar acá, entonces. En la práctica, lo que es Google Drive. Entonces, este, este es mi correo. Aquí tengo el Google Drive. Entonces, este es mi correo. Este es mi correo de Gmail. Profe, no se ve. ¿No se está viendo? Espérate un momentito. Profe, no se ve. Ya lo comparto. Espérense, espérense un momentito. Mientras tú organizas eso, entonces. La profe no se ve. Por favor, Matías, Correa y Allison. Déjame acuerdos de estos que están haciendo. Sí, señor. Yo lo veo. Bueno, me dice si se ve ahí, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, entonces, chicos, miren. Entonces, este es mi correo de Gmail. En el correo de Gmail, como todo, todo programa que yo abro, tengo una barra de menú, tengo una barra de título y así sucesivamente. Entonces, la tengo. Creo que hay una pregunta. Espérate un momentito, explico, y luego te doy la palabra con las preguntas. Entonces, acá en estos botones, en estos botones que me aparecen aquí, donde les señalo con el cursor, me aparece todo lo que nos ofrece la suite de Google. Entonces, miren que acá tengo YouTube, es de Google, la Play Store es de Google, Gmail, el Google Meet, el Drive, calendario, un traductor, el Duo, que muchos lo tienen en el celular, tienen esa aplicación Duo, que también es de. Entonces, acá tenemos todos estos documentos. Este es el documento como para Word, Excel, presentación, el Hangout. Miren lo que aquí lo tenemos, que nos sirve para chat, dios, llamadas. Y este, el Classroom. Este Classroom lo vamos a empezar a utilizar en la institución más adelante. Entonces, también es muy bueno. Entonces, miren que todas estas aplicaciones que nos ofrece, que nos ofrece Gmail. Pero nos vamos a enfocar apenas en esta, en Google Drive. Entonces, ustedes tienen su correo de Gmail, se van a los punticos, y aquí automáticamente van a tener su Google Drive. Yo todo lo que creé acá, lo puedo, lo puedo editar, lo puedo eliminar, yo puedo hacer lo que haga, todo lo que haga aquí en mi, en mi, en mi, en mi Drive, lo puedo eliminar, lo puedo compartir, y así sucesivamente. En la actividad, en la actividad, a ustedes les decían que hicieran una carpetica, que dentro de esa carpeta crearán un documento, y que escribieran unas, unas, unas recomendaciones, creo que era, que les pedí en la, en la actividad. Entonces, ustedes simplemente lo que tienen, o lo que tienen que hacer, porque me imagino que ya algunos lo han hecho, es meterse, es meterse, espera tu momento, es meterse al Drive, es meterse al Drive. Cuando ya se metan al Drive, entonces van a hacer lo que el profesor les pidió. Ya simplemente se vienen aquí, crean la carpeta. Si yo lo veo aquí, creo una carpeta. Por ejemplo, coloquémosle ensayo. Voy a crear una carpeta que se llame ensayo. Miren que automáticamente cuando yo la creo, aquí me aparece la carpeta ensayo. Pero el profesor me pidió que dentro de esa carpeta, voy a abrirla, que dentro de esa carpeta creara un documento. Entonces yo me vengo aquí, le doy en nuevo, documento de Google y le doy en documento en blanco. Y voy a crear un documento que el profesor me pidió. Entonces, digamos que el profesor, como me pidió ese documento, dejemos lo que cargue, voy a cambiar la actitud y voy a colocar aquí partes del computador. Me borro aquí. Entonces, este es el título, este es el título del documento, partes del computador. Miren que tengo una barra de menú, donde tengo archivo, editar, y tengo una barra de dibujo, que tengo otras opciones. Entonces el profesor decía, que aquí había que escribir el texto y cambiarle, por ejemplo, el tipo de letra, el tamaño, todo eso ustedes lo saben hacer en Word. Esto es aquí, esto que estoy haciendo aquí, es como si estuviera en Word. Entonces yo voy a colocar acá las partes del computador. Entonces voy a colocar, por ejemplo, teclado. Voy a colocar mouse. Chasis. Monitor. Etcétera. Entonces resulta, resulta que tengo que cambiarle, pues, el tamaño, el tipo de letra. Si yo le voy a cambiar el tamaño, de aquí miren, tamaño de la fuente, de aquí le cambio el tamaño a la fuente. Aquí me salen todas las fuentes que hay. Voy a colocarle, por ejemplo, 18. Entonces miren que hay, de aquí le pongo negrilla, aquí le pongo subrayado, de acá los centros. Bueno, lo mismo, todo lo mismo que hacemos en Word. Si yo voy a compartir este archivo, ya vengo aquí. Le doy aquí en compartir. Le doy aquí en compartir y lo comparto. Si resulta que el profesor subió un archivo, si el profesor Jair subió un archivo y les dice, se lo voy a compartir para que lo trabajen en línea. Entonces, que cada quien me va a dar la definición del teclado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Yo tengo que compartírselo a ustedes a su correo y darles el privilegio de editar para que ustedes puedan escribir. Y entonces, todo el mundo desde su casa va a trabajar ese documento en línea. Para eso, vamos a utilizar el Google Drive. Listo. Bueno, si yo ya voy a, si yo quiero subir un archivo, entonces aquí mismo le digo, subir archivo. Tengo aquí, subo un archivo. Puedo subir una imagen. Puedo subir un video. Puedo subir una presentación. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Y cuando ya tenga todo eso, lo puedo compartir. Todo eso lo puedo compartir. Bueno, entonces, eso era, eso era como lo que le quería contar del Google Drive. Miren que no es, no es difícil. Ya simplemente, si usted este documento lo quiere guardar, este documento, lo quiere guardar, entonces, ¿qué debe hacer? Se viene aquí, archivo, archivo, descargar, tenemos que cargue. Y le digo, como Microsoft Word. Yo lo puedo descargar como documento de Word, lo puedo descargar como documento PDF, lo puedo descargar como página web. Miren todas las opciones, pero yo les pedí que lo descargaran como documento de Word. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Simplemente, hacer esta actividad y como para que, como no tienen que mandarle eso de nuevo al profesor, porque el profesor ya tiene que calificar la guía, usted le toma su pantallazo de que hizo la actividad y la pega en su guía y eso es lo que va a enviar al profesor que va a calificar. Entonces, espero que a todos le haya quedado pues como claro la utilización del DRAI para esto fácil que tienen que hacer y voy a darles pues el tiempo para que hagan las preguntas. Van a hacer las preguntas por favor en orden, en orden, si empiezan a hablar todos los silencios, en el orden que tengan la mano levantadita, van a hacer las preguntas para podérselas responder. Voy a dejar de compartir, esperen un momento por favor. porque si no, entonces así no nos vamos a escuchar. Entonces, en orden vamos a hacer las preguntas. Yo le digo quién, dime. Yair, hay unos jovencitos que tienen la mano levantada desde hace mucho rato. Sí, sí, pero en el orden que yo les diga los voy a atender. Listo. Entonces, Simena, por favor. Gracias. Escucho. Profe, era para preguntar que si eso de Google Drive se puede hacer en celular. Sí, o sea, lo que pasa es que cuando, si tú lo vas a hacer ahí en el Google Drive, pues, debes tener la aplicación, tu aplicación en el celular, te metes por tu correo, bueno, y ahí lo puedes hacer, desde ahí lo puedes hacer también. Ya si toca editar, debes de tener un documento que te permita leer el texto si vas a editar, porque si no, no te lo dejas hacer. ¿Cómo cuál? No, usted pone, ¿Cómo cuál aplicación? No, usted pone en Drive editor de texto y ahí le aparecen muchos. Usted coge el que mejor esté calificado. Ah, bueno. Emily Cardona. Dios lo bendiga. Bueno, amén. Emily Cardona, escucho. Profe, yo, sí, porque había, me come eso de hacerlo con el iClub, ¿cómo es que es? ¿Con el iClub? Bueno, mira, lo de iPhone, iPhone es más complicadito para, para esas cosas porque tú no lo puedes hacer directamente desde ahí. Para tú tener el iClub, debes de tener, tu iPhone, lo conectas al celular y debes descargar la aplicación y debes de sincronizar todo lo que hagas en el celular, lo sincronizas con el celular. Pero así directamente no lo, no lo puedes hacer. Entonces, tiene que ser directamente que descargues el iClub a tu computador y desde ahí sincronices lo que haces en el celular. Profe, pues acá del teléfono me tocó descargar el drive. No, es que el drive sí lo puedes descargar ahí. Pero si ya vas a hacer otras cosas directamente, sí, debes de tener el iClub descargado en tu, en tu PC para sincronizar o para hacer otras cosas que vayas a hacer ahí. Ah, bueno, señor, gracias. Sofía Muñoz. Profe, me escucha. Claro. Bueno, es que iba a decir una pregunta que si eso se hace en el taller de matemáticas se hace un oro ahí de lo que usted dijo, profe. Pues yo les acabé de explicar qué era lo que tenían que hacer. Por eso les mostré en pantalla todo lo que tenían que hacer para que ustedes le tomen su pantallazo o su foto y lo peguen en la guía y no tengan que mandarle también ese correo al profesor que califica. Ah, entonces ya le tomó pantallazo y eso lo mandó al profesor. Sí, pero la idea es que lo vayas. ¿Listo? Ya lo hago. Miguel Ángel. Hola, profe, profe, la pregunta es de la actividad 6. La actividad 6 es de emprendimiento, ¿no? Creo. Sí. Ah, bueno, ahora la profe, ahora la profe es muy cordial, nos va a colaborar con eso. Bueno, ¿quién más tiene preguntas por ahí que vea con la mano así arribita? Bueno, te escucho. Profe, yo le quería hacer la pregunta que si hay que mandarle foto paso a paso cómo se crea la carpeta o ya la carpeta creada. Bueno, mira, es muy buena esa pregunta. Si tú ves que lo puedes hacer, puedes hacer el paso a paso y te queda fácil hacerlo, pues mejor, vas a tener, si yo hubiera que lo calificara, mejor nota. Si no, le tomas tu pantallazo porque la idea es que ustedes aprendan a utilizar esa herramienta. Profe, es que yo ya tengo la carpeta creada. Muy bien. Bueno, entonces, yo creo que a todos nos queda pues... Profe, yo le tengo una pregunta. Sí, dime. Y después, ¿qué hacemos en la carpeta a donde lo enviamos? No, 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 la carpeta... Mira lo que yo les estoy diciendo. La idea es que tú sepas cómo se hace eso. Por ahora no se lo vas a compartir al profesor. Simplemente lo que vas a hacer es que quede la evidencia de que tú lo hiciste y que ya lo sabes hacer. Entonces, a eso le vas a tomar un pantallazo y esa actividad es la que vas a pegar en la guía. Eso que tú haces en el Google Drive ya te va a quedar ahí. Ya si, por ejemplo, yo les digo, ah, compartan, compartan esa carpeta al profesor Yair, pues usted ya me la, me la comparten. Pero por ahora lo del pantallazo. Ah, bueno, profe. Bueno. Ah, bueno, chicos, entonces... Tengo una pregunta. Bueno. Recuerden que sigue la profe, entonces ya última pregunta para que la profe nos pueda compartir. Profe, tengo una pregunta yo también. Profe. Wow. Sí. Y yo. Profe. La estoy escuchando. ¿Todo la guía es para el profesor Jorge o el pantallazo es para usted? Eso es para solamente para rubia. Si a mí me tocó descolorarme el pelo y eso se mezcla y me deja así naranjado como usted. ¿Quién es esa? Cuando uno lave el pelo. Es una pregunta muy importante. Gabi, la ve dos. No, pero hay una pregunta. ¿Todo? Vea, hey, muchachos. Tengo chilo, tinto. Así no podemos. No voy a responder preguntas porque no me dejan, entonces así no podemos. Si uno solo habla y todos nos escuchamos, entonces sí, resuelvo la duda. Profe. Vea, escuchen por favor. Los de sexto saben a quién le deben de mandar la guía y los de séptimo, 7172, 7374 saben que deben enviar la guía al profesor Yair. A ustedes ya les enviaron los correos. Profe. Bueno, entonces, pero no nos preocupemos porque lo de emprendimiento, lo de emprendimiento es muy pequeño. Habla sobre la segmentación de los mercados. Entonces yo veo que hay unos chicos que tienen la mano levantada. Vamos a darle el espacio, Yair. Yo aquí tengo, por ejemplo, Allison de 7474. Allison. Profe, hola. Hola. Hola, yo tenía una duda en la actividad 6 sobre el listado. el cuadro lo tenemos que hacer como aparece ahí en el taller como en el del mercado o cómo se hace. No, un cuadro sencillito de dos columnas en donde en un parezca las necesidades que yo les estoy pidiendo, y en el otro el tipo de mercado donde ustedes lo van a ubicar. ¿Sí? Ah, que es un mercado nacional, entonces se coloca. O que es de intermediarios, también se coloca. Y así. ¿Listo? Solamente son dos columnas. Gracias. Con muchísimo gusto, Allison. Listo. Le va, baja la mano Allison. Emily Cardona. Profe, qué pena, se me pidió bajar la mano. Perfecto. Juan Felipe Castellanos. Juan Felipe. Felipe. Listo. Matías Correa. Profe, yo tengo una pregunta sobre la actividad 5. Lo de la carpeta se puede hacer por Dios. ¿Lo de qué? Lo de la carpeta. No le escuché la pregunta. Sí, profe, lo de la carpeta se puede hacer por Word. Mira, amiguito, o sea, lo vas a hacer pero en Google Drive. Sí lo vas a hacer y lo vas a descargar como Word. No lo vas a hacer directamente en Word porque entonces no vas a aprender nada. Yo te acabé de explicar cómo es de ingresar al Google Drive, hacer lo que se te pide y descargarlo como Word. La idea es que tú sepas cómo se hace eso. Gracias, profe. Bueno. Bueno. Quintero, no, no, Sara Nicole Franco Quintero. Hola, profe. Hola. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Sí, te escuchamos. Es básicas, es lo mismo que las necesidades humanas. Sí, señorita. Sí. Ah, bueno, profe, gracias. Listo, ya puedes bajar la mano, por favor. Miguel Ángel Saldarriana. Miguel, le dimos la palabra pero no intervino. Ah, bueno, entonces bajemos de la mano. Valeria Cano. Valeria. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre la actividad 5 en cuanto a la carpeta. Sí. Cuando uno ya está, cuando ya uno ha creado, pues obviamente la carpeta que ya puso los consejos, hay una forma diferente de cómo buscar la fuente porque es que es un listado súper largo para buscar la fuente que exactamente en este caso nos dan. Entonces, hay otra forma como de buscarla, como por ejemplo en Word que uno pone la A y sale Arial. Si me hago entender. Sí, ¿Aló? Sí. Y ahí. Pero ella, ¿esa actividad es tuya o ella está preguntando? Es tuya, es tuya, profe. Es tuya. Pero entonces tú dices para cambiar que el tipo de letra o qué? Sí, o sea, porque en la actividad nos dice que el tipo de letra debe ser cambria. Ah, bueno, bueno, ya te entiendo. Mira, simplemente tú te ubicas ahí donde yo les mostré que cambia el tipo de letra y coloca la letra C. Ahí te aparecen todas las que van por la letra C. Ah, bueno, porque yo lo intenté y no fui capaz, hija, para encontrar ese tipo de letra que Lidia. No, no, cada vez que ella buscar un tipo de letra coloca la inicial y ya, ahí le aparecen todas. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno. Bueno, Jimena Bernal. Profe, era para preguntar que si las que si también que si así como se mandan los pantallazos mandando el ejemplo de cómo hacer la carpeta en Google Drive era para preguntar que si también se puede grabar pantalla. Ah, como quieras. Ah, bueno, Profe, Dios la bendiga. Bueno. Bueno, Isabelín. Ahí me va a sacar de la clase. Isabela. Chicos, rapidito, por favor. Ya como que no hay más preguntas. Todos chicos ya todo les quedó, claro. Entonces, es que si hay preguntas, pero es que no, si no hablan. yo. Isabela Marín. Pregunte pues. Profe, yo. Te escuchamos. Sí, te escuchamos. Profe, era para ver si me podía dar un ejemplo de la actividad 6. Un ejemplo de la actividad 6 de las necesidades humanas. Por ejemplo, el vestuario. Es una necesidad, ¿cierto? Sí, señora. ¿En qué mercado lo ubicas? Sí, señora. ¿En qué mercado lo ubicarías? Vamos a empezar. Mira. Vamos a empezar. ¿Listo? Entonces, en el documento que compartimos para esta guía habla sobre la segmentación del mercado. ¿Qué es la segmentación del mercado? Es la división de todas, todo el proceso de transformación, elaboración, fabricación de materias primas de bienes o servicios que nosotros necesitamos. ¿Sí? Entonces, en ese documento en lo que había se hablaba del mercado según el tipo de clientes. Entonces, ¿cómo así que el tipo de clientes? Podemos ser consumidores, los que solamente aprovechamos o utilizamos los bienes y servicios. Podemos ser los fabricadores, entonces nos ubicaríamos en la industria, los que fabrican, transforman o procesan bienes, los que utilizan unos bienes para hacer otros que serían los intermediarios y por último los que nos ofrecen los servicios que se ubican en la parte gubernamental y también hay en la parte de servicios de salud, bancaria y otros. ¿Listo? Y hay otro tipo de mercado según el entorno. Entonces, en el entorno nos hablan si es un mercado nacional, es un mercado local o es un mercado internacional. Un mercado local entonces haríamos lo que tenemos cerquita a nuestras casas. El mercado nacional ya es a nivel de todo el país, de todas las regiones y el internacional es llevar bienes y servicios a otras partes del mundo. Alta plaza, gorda. Entonces, yo les digo, háganme un listadito de 15 necesidades humanas y las va a clasificar en cualquiera de estos mercados. Entonces, Alison, Alice, perdón, no es Alison, Alice. Profe, puedes volver a repetir ese pedacito, porfa. Que estoy pidiendo 15 necesidades humanas, ¿cierto? Y Alice me dice, profe, denme un ejemplo. Entonces, el ejemplo que yo les doy es el vestuario. El vestuario nos satisface la necesidad de cubrir nuestro cuerpo para no sentir pena y estar tranquilos ante todo el mundo, ¿cierto? Dependiendo de los mercados que yo les mencioné, ¿en cuál lo podemos ubicar? ¿Seremos de consumidores? ¿Seremos intermediarios? ¿Nosotros fabricamos ese vestuario o nos lo da el gobierno? ¿En cuál de los cuatro lo podemos ubicar, Alison? Alice, perdón. Alice, se fue, se fue. ¿En el consumidor? ¿En el consumidor? Sí, señorita, consumidor, porque nosotros solamente hacemos es vestirnos y ya. Listo. Otro ejemplo, salud, ¿en cuál lo ubicamos? La salud, que también es una necesidad humana. Intermediario. Intermediario, ¿por qué intermediario? Sería, si fuéramos médicos, enfermeros, bacteriólogos, si sería intermediario, pero también es mercado consumidor. El consumidor. El consumidor. El consumidor. El consumidor. Hola. Listo. Y así vamos organizando con necesidades que tenemos. ¿Listo, Alison? Entonces, ¿en dónde los vamos? Ay, Ay, gracias, profesor. Listo. Sin embargo, les voy a compartir un video sobre segmentación del mercado. ¿Listo? Un momentico. Esperen un momento que no me da. aquí. Listo. La segmentación es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños e internamente homogéneos. Se podría decir que la segmentación ayuda a conocer a los consumidores y así identificar el mercado meta. Claridad al establecer planes de acción. Al conocer a los integrantes del mercado meta, se tendrá claridad en los planes de acción a desarrollar. Identificación de los consumidores integrantes del mercado. Conocer a nuestros consumidores nos dará certeza en las decisiones de mercado que se tomen. reconocimiento de actividades y deseos del consumidor. Las costumbres de los consumidores nos sirven para saber cómo satisfacer sus necesidades en forma oportuna. Segmentación de consumidores individuales. Este tipo de mercado está conformado por todos los individuos y familias. Se definen también como mercados de consumo ya que en ellos se realizan transacciones de bienes y servicios adquiridos para el uso de primera necesidad. Algunas de las variables que se toman en cuenta para la segmentación del mercado son demográficas como la edad el género la educación en nivel socioeconómico y religión entre otros psicográficas tales como la personalidad el estilo de vida los motivos para comprar así como los grupos de referencia. Segmentación industrial. Este tipo de segmentación está conformado por cuatro grupos productores de vendedores o bien instituciones quienes adquieren materiales y o servicios para la producción de otros bienes y servicios. Algunas de las variables a considerar en la segmentación del mercado son la aplicación del producto el uso final de este el tamaño del pedido la frecuencia de compra especialidad y cobertura territorial. Segmentación de grupos especiales. Este tipo de segmentación se enfoca en grupos minoritarios que por sus características no involucran un consumo masivo personas con alguna discapacidad miembros de la comunidad LGBT comunidades indígenas y personas de la tercera edad. Cabe mencionar que este tipo de mercado en ocasiones se define por tendencias o modas. En la mercadotería contemporánea la segmentación de mercado se vuelve vital ya que va a permitir identificar las necesidades y el comportamiento de los diferentes segmentos y de sus consumidores para así poderlas satisfacer de mejor forma de acuerdo con sus preferencias y logrando ventajas competitivas. Bueno, chicos, vamos a tener en cuenta la segmentación del mercado porque la idea es que cuando ustedes salgan de la institución educativa tengan un proyecto en el cual puedan trabajar y cumplir sus sueños y esa segmentación del mercado se realiza para que ustedes vayan aprovechando hombre, ¿qué puedo hacer yo para satisfacer una necesidad y cumplir un objetivo con la sociedad? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Acerca de la... ¿Puedo yo? Juan Pablo, sí. Profe, lo que pasa es que yo tengo que hacer una cosa entonces para saber por allá que ahora se acaba la clase. La clase de Juan Pablo siempre es hasta las 12 y 30. ¿Listo? Ah, bueno, profe, yo le pagué. Bueno, con muchísimo gusto. ¿Quién más? Mariana Cano. Mariana. Profe, es que en sí tengo un problema en el computador que no me deja escucharlo muy bien pero ahorita en la clase del profesor Jorge yo le quería preguntar algo sobre la actividad 4. Es que no lo puedo escuchar. Sí, mi reina. Profe Jorge. Sí, estoy escuchando pero la actividad 4. Sí. Dale. La explicación ella no la escuchó, Jorge. Es lo que debería hacer. La actividad 4. Lo que tienen que hacer es realizar amplificaciones y reducciones según las fracciones que le dan. Ah, bueno, pero muchas gracias. Con gusto. Ah, bueno, ya fue la solución de eso de lo que hay que hacer. Miren, muchachos, a ustedes se les dio dos métodos. Dos métodos para encontrar fracciones equivalentes. Uno se llama simplificación de fracciones y el otro se llama amplificación de fracciones. Uno opera con multiplicación y el otro opera con división. Es lo que tiene que ver ahí en los ejemplitos que yo le puse. Los ejemplos, perdón, incluso que yo les puse aquí en la, cuando compartí pantalla, son los mismos ejemplos que están en la guía. Entonces, no es sino mirar que cuando uno multiplica o divide para encontrar fracciones equivalentes, tiene que hacerlo tanto con el numerador como con el denominador. Entonces, si usted tiene una fracción y la va a amplificar por dos, multiplica por dos arriba y abajo. ¿Qué la va a amplificar por cinco? Multiplica por cinco arriba y abajo. Y así también se hacen las que se van a simplificar. Se simplifica dividiendo tanto el número de arriba, el numerador, como el número de abajo que es el denominador. Ambos, ambos se dividen por el mismo número. Porque si lo hace por números diferentes, ahí sí ya no encuentra fracciones equivalentes. Se estaría encontrando fracciones diferentes. Ya no serían equis, que serían iguales. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? No, señora. ¿Listo, Vivi? Mente limpia. Sí. No. Tenemos la mente limpia. Juan Felipe Castellano se tiene la mano levantada. No, todavía no. Juan Felipe. ¿Listo, Vivi? Bueno, Juan Felipe tenía la mano levantada, pero no, no hizo su pregunta. No habla. Bueno, chicos, en este momento me van a escuchar, por favor, solamente estudiantes de 6-0-1 van a poner su asistencia. Asistencia. Listo. Repito, solo estudiantes de 6-0-1. Vamos a ver qué tan atentos están. Quien vaya a poner los asistencias. ¿Cuándo hay que entregar las guías? El viernes. Los que están en febrero le entregarían los 11 de la mañana y los que están virtual le entregarían hasta las 11.59 de la noche. Ah. ¿Y cuándo la pregunta? ¿Cómo fue? 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 No, me hablaron muchos al tiempo. Yo tengo una pregunta. Isabela, cuéntame. Juan, no levantó la mano. ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que cuando hagamos la parte de Google Drive, ¿cómo así que la tenemos que meter un screenshot y pegarla a la guía? Un pantallazo. Un pantallazo. ¿Es quién? ¿Es quién la califica? 6-0-2. ¿Es quién la califica? Jorge Morales. El correo es jorge.morales arroba y ese consejo de bello punto edu punto co. Jorge punto morales arroba y ese consejo de bello punto edu punto co. Eso se les envió ya a los grupos muchachos. Jorge. Ah, gracias. ¿Sabes una cosa? Jóvenes de sexto, recuerden y de séptimo también, usted la actividad completa, actividad completa de la 1 a las 6 se la debe enviar al profesor Jorge. Todo, todo completo. Listo. 6-0-3. Cada director de grupo se vio enviarles a qué profesor los correos se le envían. Entonces, dice por favor, listo. estamos en 6-0-3. Ajá. Hay unos estudiantes de séptimo poniendo su asistencia y no he llamado ningún séptimo. Listo. 6-0-3. ¿Quién más falta? Profe, una pregunta. Vamos para 6-0-4. Los que ya pongan la lista se pueden ir retirando. Dice lo que sí. Ah, bueno. Chao. Chao profe. Chao profe. Chao profe. Chao abata a todos. Chao profe. Chao. Chao profe. Chao profe. Chaoデitos. Chao profe. Chao. Chao profe. Es cierto que ya pude detener la grabación. Chao profe. Sí. Chao profe. Chao profe. Chao, provee, chao, provee